Los directores de los servicios de enfermería de la Red de Prestación de Servicios de Salud en la región Brunca de la Caja Costarricense de Seguro Social imploran a los pobladores fuerza, protección, cuidado y reflexión para que todas las familias estén seguras y libres de COVID-19 en esta época de fiestas. La doctora Dacia Granados, directora de enfermería del área de salud en el Valle del General, fue una de las primeras en levantar la mano para unirse al llamado colectivo de todos sus colegas directores de enfermería que integran la red en la zona sur del país. Ellos y ellas están muy preocupados por la cantidad de personas enfermas en la región y la saturación de pacientes que sufre el Hospital Fernando Escalante Pradilla. Es una tarea difícil, de mucho compromiso y de gran responsabilidad la que tenemos sobre nuestros hombros, pero hay esperanza y por eso es por lo que entre los colegas de la región Brunca nos propusimos trabajar como un solo equipo que busca en común el bienestar de todas las personas, dice la doctora Granados. La doctora Marjorie Valverde, directora de enfermería del Hospital Escalante Pradilla, también está en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Estos son algunos mensajes de los líderes de enfermería de la región Brunca. La doctora Marta Chévez, del área de salud de Buenos Aires, dijo que la tentación de salir innecesariamente no sea más fuerte que usted. La doctora Marjorie Valverde, del Hospital Escalante Pradilla, no debe fallecer en estos días de amor y paz. La doctora Julie Rodríguez, de San Vito, que la sensatez y el compromiso prevalezcan en las familias costarricenses. El doctor Sigifredo Ríos, del área de salud de Cotobrús, si podemos protegernos entre todos, somos más fuertes que un virus. La doctora Edita Caballero, del área de salud de Golfito, no expongan a sus seres queridos, porque si nos cuidamos entre todos, estamos demostrando con hechos nuestro afecto. La doctora Ana Lorena Villalobos, también comentó que los pobladores de nuestra región hagamos equipo juntos, nosotros. Les orientamos en el quehacer cotidiano, pero ustedes protéjanse mucho, dijo la representante del área de salud de Osa. La doctora Mirna González Acosta, de Corredores, reinventémonos, hagamos actividades virtuales, tamaleadas sanas y no olvidemos que queremos familias seguras. La doctora Eira González, desde el Hospital de Golfito, dijo, de corazón les pido proteger mucho a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como diabetes, asma e hipertensión arterial. Esta lucha por cuidarse todos y tener familias más seguras y conscientes en Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobrús, Corredores, Golfito y Osa, surge luego de darse a conocer el mega traslado de pacientes con COVID-19 que permanecían en el Hospital Fernando Escalante Pradilla y que requirieron su envío a hospitales Gran Área Metropolitana. Nosotros ponemos nuestras fuerzas y las de nuestros compañeros de salud para atenderlos. A ustedes les toca fortalecerse como familia y cuidarse mucho. Mensaje general de estos líderes de enfermería en la región brunca del país.